A mi me dijo mi jefe, hijo tienes que pasearte, desde entonces me vine a Los Ángeles y desde entonces yo estoy, desde entonces voy gozando la vida con amigos y amigas, rocanroleando por donde quiera que ando, paseando en mi carro a muchachas diferentes, conociendo la vida para que no me cuenten. Mi barrio favorito es Gistelheim, mi parque preferido es el Hallenberg Park, mis calles favoritas la Brutine Olympique y la Sosso y Guerrier, si alguna aventura me sale por ahí, me embarco en ella, pues para eso nací, para hacer lo que quiero, pues si un día muero, no me voy en cero, vendido como bandido. Mi barrio favorito es Gistelheim, mi parque preferido es el Hallenberg Park, mis calles favoritas la Brutine Olympique y la Sosso y Guerrier, si alguna aventura me sale por ahí, me embarco en ella, pues para eso nací, para hacer lo que quiero, pues si un día muero, no me voy en cero, ay Los Ángeles, California, como te quiero.